¿Qué es lo que más me gusta? Pues la adrenalina que siento cuando estoy encima de la moto. Es común escuchar a los amantes del motociclismo que su mayor pasión por ese deporte tiene que ver con la adrenalina pura. Tal es el caso de Jonathan Pardo, este barranqueño de tan solo 19 años de edad que hace aproximadamente 4 practica esta disciplina. Fue muy dura ya que nosotros no conocíamos nada de la moto, la moto nos la entregaron 0 kilómetros y pues ahí nosotros éramos los que íbamos a dar todo de nosotros porque las motos todas eran muy iguales. Pertenece al Club Motorazer de Barranca Bermeja y logró ganarse el único cupo por Santander para representar al puerto petrolero en la Copa GP Suzuki 2012 que reunirá a varios motociclistas del país en una sola competencia. 22 personas fuimos los que salimos primero a clasificar, a clasificar los 5 primeros o los 5 mejores tiempos fuimos los que quedamos para representar Santander. Estas justas se llevarán a cabo en diferentes ciudades de Colombia, entre ellas Bucaramanga, Villa Vicencio y Pasto, entre otras. Lo mismo, ellos se llevaron las motos, nos las ponen allá el día de la carrera en las 6 ciudades donde vamos a ir a representar Santander y pues esperar que nos vaya muy bien. Este universitario de segundo semestre de administración de empresas espera ansioso el momento de la competencia en la que en el departamento logró ganarla gracias a que fue el mejor corredor en tiempo récord. Gracias por ver el video.